¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso hacemos. Ve a ver a Ben. Todo empieza con él. ¿De qué hablas? Tal vez Ben sea inocente. Aquí está mi hermana pequeña después de tantos años. Adelante, hazme la pregunta. No lo necesito. Tú las mataste. No, no lo hice. ¿Y por qué nunca has solicitado una apelación? ¿Quién crees que fue? Es un puzzle con muchas teorías. Es adoración satánica. ¡Vamos, cariño! No estoy lista para esto. Mentiste. Mentí. Todo el mundo miente. Es hora de que cuentes la verdad. Me das pena, pequeña. Estás tan encarcelada como yo. Te quiero, Libby. No lo olvides.